Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana te hablo de una marca llamada tú. Es el documento fundacional del personal branding que fue creado en 1997, hace 24 años, por Tom Peters, el escritor Tom Peters. Bien, ¿qué ha pasado? Que me he decidido a actualizar el documento, a ponerlo un poquito al día, porque la verdad es que 24 años, que es casi una generación entera, da para muchos cambios. Pensar que en 1997 no existían ni las redes sociales, ni los blogs, ni las aplicaciones de mensajería instantánea y pensábamos de forma muy distinta a la que pensamos ahora. Por ejemplo, cosas como el propósito, los valores, etc. En aquel momento se hablaba muy poquito. Por tanto, ¿cómo hubiera escrito Tom Peters ese documento hoy? Pues no lo sé, se lo tendríamos que preguntar, pero como no me atrevo a preguntárselo, me he atrevido a desgranar el documento tema por tema e intentar actualizar sus componentes. Espero que te pueda interesar y ahora te dejo con una vista del Colegio de Santa Teresa de Jesús, arquitectura de Antoni Gaudí.